y hay que paisa portuguesa bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar muy rápidamente muy concretamente más en sintetizar la información de lo que vienen siendo los ejercicios espirituales porque muchos de vosotros me lo pregunta y vamos allá con ello comparando el cuerpo y los ejercicios que puede hacer una atleta profesional para entrenarse algo así con el espíritu son los ejercicios espirituales un entrenamiento del alma para el encuentro con dios nace de la experiencia personal de san ignacio de loyola fundador de la compañía de jesús un movimiento católico bueno mejor dicho una orden religiosa y él fue apuntando todas las cosas que le iban ayudando lo que le iba inspirando el espíritu santo hasta que se concretó en algo tan potente como son los ejercicios espirituales es un librito que se puede leer pero es más bien para vivirlo no para leerlo sino para vivirlo para tener un tiempo de intimidad entre el creador y la criatura un contacto directo es un tú a tú con el señor para hacerme preguntas tan importantes de que estoy haciendo con mi vida que me pide el señor en este momento concreto que estoy viviendo son días de completo silencio y de oración para revisar tu pasado presente y repensar tu futuro tanto a nivel de fe laboral familiar pero lo más importante es que tomes el paso tomas la decisión de ser un fiel seguidor de cristo toda tu vida a quien vas a seguir al rey terrenal o al rey eternal tú eliges las meditaciones las suele dirigir un sacerdote y son de todo tipo sobre la muerte sobre el cielo la pasión del señor a sagrada familia estar en belén contemplando al niño jesús recién nacido y todo eso lógicamente dirigido por lo que preparó san ignacio de loyola en las cuatro semanas ahora en el tiempo en el que vivimos pues es muy complicado que hagamos cuatro semanas seguidas de ejercicios espirituales por eso existen tandas de ejercicios de fin de semana de cuatro días de siete días y esas cuatro semanas están condensadas en esos días o sea que una semana puedes verla en dos días no sé si me explico bueno y si no me llegó a explicar tenéis que hacer todo lo posible para ir a una tanda de ejercicios allá en el país ciudad donde estéis os aconsejo que vayáis a la parroquia que preguntéis al sacerdote si hacen ejercicios espirituales por allí o si saben de otro sitio lugar o casa espiritual donde hagan de vez en cuando ejercicios espirituales os apuntáis y ya me contáis la experiencia si vais si ya he sido de ejercicios espirituales estaría muy bien que pusiese en los comentarios cuánto tiempo estuviste si os gustó os ayudó que seguramente sí son días maravillosos de conversación con dios de aprender más de la palabra del señor así que nada más os animo encarecidamente muchas gracias por verme y escucharme nos vemos en el próximo vídeo si dios quiere adiós